La Fundación Juntos Podemos, encabezada por la política panista Josefina Vázquez Mota, quien fuera candidata del PAN a la presidencia de la República en la pasada elección, la Fundación se dedica a realizar acciones a favor de los migrantes en los Estados Unidos. Bueno, este convenio no dejó de verse en términos políticos como una alianza entre Miguel Márquez Márquez, quien deshoja todavía a la Margarita para participar en la contienda de su partido por la candidatura presidencial, y la excandidata Josefina Vázquez Mota, parte de lo que dijo la también exsecretaria de Educación. Yo estoy segura que si logramos que estos tres millones de mexicanos se hagan ciudadanos, va a cambiar la historia de nuestra comunidad para siempre en los Estados Unidos. Y no la volverán a atacar, ni querrán nuevamente denigrarla como están intentando hacerlo ahora. Así que hay que dar este paso. Primero, porque cuando un mexicano en Estados Unidos se hace ciudadano, no lo pueden deportar. Protege a su familia, que es lo que más amamos todos. Puede ayudar a otros miembros de su familia a un estatus legal en mejor condición. En segundo lugar, porque puede ir a votar, puede ser parte de un jurado, puede también concursar para un puesto de elección popular. En tercer lugar, porque hay muchos beneficios, y ustedes lo saben, que solo se dan a los que son ciudadanos. Y en cuarto lugar hay algo muy importante que les tenemos que decir a todos, es que ser ciudadano estadounidense no le quita la nacionalidad mexicana, porque jamás dejarán de ser mexicanos siendo ciudadanos de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.